Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición humana y cocinilla. En este vídeo vamos a preparar unos guisantes con jamón exquisitos, una bomba de fibra, antioxidantes, proteínas y con sólo 85 calorías por ración. Los ingredientes son unos 300-350 gramos de guisantes, que en mi caso, como siempre os digo, que vamos sin tiempo, pues son congelados. 50 gramos de jamón serrano, un diente de ajo, una cucharada sopera de aceite y un poquito de sal. Y con estos ingredientes vamos a comenzar. En una sartén antiadherente ponemos la cucharada sopera de aceite de oliva y vamos a poner el diente de ajo picadito. Como no queremos que se tueste en exceso, le damos un par de vueltecillas, porque lo que queremos es que dé un poquito de sabor. A ver, volcamos un poquito la sartén, ahí que vaya cogiendo un poco de color. Y ahora, cuando lo tenemos en este punto, ¿veis que no está todavía tostado? ¿Lo veis? Pues le vamos a añadir los guisantes congelados. Lo salteamos un poquito, vamos a tenerlo aproximadamente un par de minutos y volvemos. Nuestros guisantes llevan aproximadamente 2 minutos. Ahora le añadimos el jamón serrano picadito y lo tenemos otros 3-4 minutos salteándose. No les vamos a poner sal porque como ya llevan el jamón serrano, sería añadir más sal de la cuenta. Volvemos. Muy bien, así quedarían nuestros guisantes con jamón y un poquito de ajo. Con las cantidades que hemos dado, salen un par de raciones. Entonces, como la gente que me conoce sabe que no me puedo estar quieta, este plato así de rico, veo que le falta algo. Entonces, lo vamos a convertir en un plato único. ¿Cómo? Añadiéndole huevos. ¿Qué vamos a hacer? En una sartén antiadherente, un poquito de aceite. Lo ponemos a calentar. Que esté bien caliente y vamos a hacer un huevo a la plancha. Simplemente añadiendole a los guisantes con jamón un poquito de un huevo a la plancha, lo convertimos en un plato único. A los niños les va a encantar. Esto es lleno de fibra, de proteínas, de antioxidantes. Y añadiendole el huevo, pues ya pasa de las 85 calorías que tenían nuestros guisantes con jamón, puede tener 60 calorías más. En total, sería un plato con 145 calorías. Y sanísimo. Bueno, esto ya está caliente. Añadimos el huevo. Que no se diga que no sabemos hacer un huevo frito. Aquí en el canal lo mismo hacemos un bizcocho de chocolate light que un huevo frito. Lo vamos a hacer a la plancha. Yo no tengo por costumbre añadirle sal a los huevos. Entonces, lo vamos a dejar un minutillo o dos y se lo ponemos encima a nuestros guisantes con jamón. Mirad qué pinta tiene nuestro huevo a la plancha. A ver si yo puedo hacer esto con una mano. Porque yo, recordamos que yo no soy chef, que yo soy nutricionista. O sea que, en la cocina a veces me falta un poquito de maña. Pero con cariño, pues sale perfectamente. Pues mirad lo que vamos a hacer. En tiempo real. ¿Qué os parece? Mirad qué pinta. Mirad qué pinta. Un plato súper completo, alto. En fibra, en proteínas, en antioxidantes. Y riquísimo. Si queréis un plan de pérdida de peso totalmente personalizado, ponedos en contacto conmigo en www.dietasaludnutricion.com Y estaré encantada de atenderos. Muchas gracias y cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.